... Estamos aquí en la plenipotenciaria 2014 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...en Busan, en Corea del Sud... ...y tengo el gran placer de estar con el señor Nikolás Karabaski... ...que es el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina. Señor Karabaski, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Max? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de verle otra vez en el estudio. Yo también, muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándole cuáles son las prioridades de Argentina... ...para los próximos cuatro años después de esta plenipotenciaria. Bien, Max. Creo que lo que tenemos que seguir haciendo es... ...trabajar en la universalización del acceso a las comunicaciones... ...en sus distintas formas. Argentina tiene un territorio muy amplio geográficamente... ...entonces tenemos que ocuparnos de llevar la solución adecuada... ...para el lugar y el ciudadano de manera asequible en todo el territorio. Así que definitivamente continuar trabajando en la universalización... ...y articulando el esfuerzo público y privado a la vez. El jueves 16 de octubre se lanzó el satélite Artsat-1 desde la Guyana francesa. Usted estuvo ahí en este lanzamiento. ¿Nos podría contar un poquito acerca de su experiencia? Sí, desde ya que fue un evento muy emocionante. Una mezcla de alegría y orgullo. Alegría por concluir con un periodo y mucho trabajo de manera exitosa... ...y orgullo por ser el primer país latinoamericano capaz de diseñar... ...ensamblar, probar y poner en órbita y operar un satélite geoestacionario... ...de telecomunicaciones. ¿Y qué significa para Argentina tener un satélite ahí en el espacio? Y por supuesto que tiene que ver con creer en el esfuerzo... ...de los científicos argentinos y apostar desde hace más de 10 años... ...en la industria nacional. ¿Cuáles son los próximos pasos del plan satelital de Argentina? Bien, el satélite que hemos lanzado va a operar en la banda K-U. Tenemos planificado para mediados de 2015 lanzar otro satélite... ...y ponerlo en órbita que operen las bandas K-U y C... ...con cobertura no solo en Argentina sino en Latinoamérica... ...y para el año 2018 estamos trabajando en un tercer satélite... ...que opera en todo el continente americano en la banda K. Así que es un plan ambicioso para un primerizo como es Argentina... ...pero creemos que lo vamos a poder llevar adelante. Perfecto, bueno, pues le deseamos muchísima suerte... ...y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio... ...y encantado de verle otra vez. Muchas gracias por la charla, Max. Gracias. 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 Gracias.